Habíamos empezado, como usted dice, un seminario dedicado fundamentalmente a primera infancia y hoy hacemos también primera infancia, pero incorporamos otras temáticas como son la educación básica en su conjunto. Todos los países tienen condiciones favorables para exhibir, nosotros siempre aprendemos de todos, pero a la vez también, contra lo que algunos sectores creen, hay otros que aprenden de nosotros también. La educación argentina es respetada en la región, dentro de pocos días vamos a tener una media sanción de la ley que va a ser obligatoria a la sala de 4 años, vamos a pasar a tener 14 años de escolaridad obligatoria y eso no es un anuncio periodístico nada más, cuando se construye la obligatoriedad del secundario como fue hace poco y de la sala de 4 ahora, el primero obligado es el Estado. El primero obligado es el Estado Nacional, Provincial, Municipal, en generar las condiciones. Hoy no hay distinción entre el derecho y su ejercicio, si no lo tenés, si no lo podés ejercer no lo tenés, entonces por más que figuren en las leyes o en la ley madre que es la constitución, el derecho a la educación lo tenés y lo tenés cerca de tu barrio, si está accesible, si no. Y lo importante no sólo de la sociedad argentina, de otras sociedades de la región, es que cada vez más los sectores más carecientes empiezan a creer que ellos los merecen. Es un seminario de educación básica y políticas de infancia, en el marco de una reunión en todo el Mercosur. Digo, en esta nueva realidad de esta nueva América, en nuestros países que conforman esta nueva América con proyectos políticos en donde el derecho social a la educación es central frente a cada una de estas cuestiones. Y lo más importante que nosotros vemos aquí, que acá no solamente se hace un relato o un raconto de lo que se ha hecho, sino que también se construyen políticas a futuro. En la Argentina, lo que también se está viendo hoy es que ha habido muchos avances. Así que si miramos de manera general, la matrícula ha aumentado de algo como 24%, que representa 300.000 niños en 10 años, o sea muchísimo. El aumento ha sido muy importante en la clase de 5, diría casi universal, en la clase de 4 también ha aumentado muchísimo, estamos a casi 80% más o menos de asistencia, y la clase de 3, que es una meta más ambiciosa que el gobierno se ha puesto recientemente, también tenemos ya aumento significativo, que está más del 50%. O sea, vemos que la Argentina tiene avances muy, muy significativos que los posiciona entre el primer país en América Latina en estos temas.